Hola Juan, buenas noches, ¿cómo andas? ¿Cómo van las cosas? ¿Bien? Bueno, oye, nada más para decirte felicidades para que tengas éxito para que seas un buen hijo, positivo como hasta ahora y gracias por todos los los apoyos que me has dado esos últimos días ¿Por quedarte en el hospital? ¿Por quedarte en el hospital? ¿Por quedarte en el hospital? Todas las noches Y por cuidarme en las causas necesarias ¿Sale? Echarle ganas, felicidades